Que yo, no sé, solo Dios de los cielos sabe lo mejor de que haya llegado yo a ese grado desde ese tiempo. Este es don José Ángel Coto, un adulto mayor que vive en el cantón Santa Cruz Porrillo de Tecoluca en San Vicente y a quien la vida se le ha alargado hasta los 110 años, edad que se puede comprobar en su documento único de identidad ya que nació el 12 de febrero de 1912. Y es que a pesar de su avanzada edad, él aún recuerda parte de su juventud como sus amores y a lo que se dedicaba. Don José también narró lo que le tocó vivir durante el conflicto armado y aunque él no participó en la guerra, sí tuvo que vivir diferentes experiencias. A los días en la calle, cinco enterrados. Pasito, algo montado. Estaba grave ese tiempo. Estuvo grave la cosa. Este adulto mayor asegura que nunca recibió una educación formal, ya que en su época no existían muchas escuelas. Así que cuando yo me crié, estaba como de 12 años, no vivía en la escuela. Y yo ignoraba bastantes cosas. Antes, como le digo, antes había ignorancia. Bastante. Y es que de acuerdo con las evaluaciones del médico geriatra Luis Bermúdez, don José goza de una buena salud y menciona las causas que lo habrían llevado a tener tantos años de edad. Ahora, en estas zonas azules se tiene en común el hecho de hacer ejercicio físico, caminar casi 10 kilómetros diarios y alimentarse de forma adecuada y vivir fuera de las ciudades grandes. Si hablamos desde el punto de vista mental, hablaríamos de un envejecimiento cognitivo normal. Y si hablamos desde el punto de vista físico, pues hemos encontrado su presión arterial dentro de límites normales, su frecuencia cardíaca dentro de límites normales, sus pulmones con un adecuado funcionamiento, su oxigenación pulmonar también está bien. Por lo tanto, dentro de lo que queda dentro de nuestras capacidades, podemos decir que él está gozando de un adecuado estado de salud. Sus hijos también dicen sentirse orgullosos de don José, como el caso de Jorge Alberto Cañengues, quien a sus 72 años reconoce la importancia de cuidar a los adultos mayores. Ha sido un padre ejemplar, trabajó duro para mis hermanas y para su señora. Uno puede ser muy pobre y todo, pero sí debe ser razonable con sus padres y en lo que puede estar allí con ellos en el momento que lo necesitan. Y no dejarlos abandonados, porque abandonar a un señor así, para mí, no lo implica pecado, sino que es un desastre social que el hombre tiene. Y su cumpleaños 111 lo realizará en menos de un mes y lo celebrará a lo grande, rodeado de su familia y su larga descendencia, la cual lo admira por su sabiduría y su larga vida. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales para la Red Salvadoreña de Medios.